¡No duermo, no duermo! ¡No duermo, no duermo! ¡No duermo, no duermo! ¡No duermo, no duermo! Perdón, me quiero referir al marido. Está celoso el marido por los besos tuyos en... Sí, a Nico Vásquez. ¿Se lo apretó? Sí. ¿Cómo lo sentiste los besos de Nico Vásquez? A comparación de los de Pedro Alfonso. No, no, yo quiero ser actriz y esta... Sí, yo también quiero ser jugador del Barcelona, pero no... Juego, pero digo... Puede ser actriz, pero los besos se sienten. A mí esa cosa... No, no, pero yo soy muy profesional y la verdad que siempre quise hacer esto cuando me llamaron. Dije, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Actuaste y me encantó como lo hiciste, eso está bien. No, actuar, excelente, de 10. Pero el beso, cuando contactaste con la boca de Nico... Y era un beso. No era ni un pico porque él me recrimina que yo lo agarro. Ah, lo que te... Un pico con las manos acá, sí. No podés. ¿Primera escena de celos que te hace o te había hecho alguna vez otra? No, no, no. Esta es la primera. Con Ricky Martin no se puso celoso del clip, no. No, no, porque no nos tuvimos que besar, eran cosas separadas. Pero igual también ahí era como que todo le da un poquito de cosita. Vos no sos así, vos no hay ningún problema. No, no, no. ¿Confías en él? Sí, ciegamente. Y usted confía más allá de todo. Sí, obvio, si es lo que quiere hacer actriz. Yo no soy como los jugadores de fútbol que después hacen. Ay, qué tierno. Perdón, a ver cómo es entonces, ¿cómo serían los jugadores de fútbol? Repítalo, lo que decimos siempre. Claro, que primero se enamoran de lo que es y después la quieren sacar del circuito y todo. Yo la apoyo. Qué sensible que es usted, perfecto. Usted la quiere dejar dentro del circuito. Sí, con menos besos, pero bueno. Claro. Usted la, gracias, la verdad muchísimas gracias por dejarla dentro del circuito. Y llegó el libreto a casa, lo imprimí todo y lo iba leyendo. Y cuando lo iba leyendo le digo, bueno, y esta parte Roxy agarra a Rubén y era como que se iba tirando, terminó como los nenes acostados así en el piso con la cabeza para abajo, le faltaba patalear. En la parte que decía al lado simple pico, porque no es que decía beso apasionado. Los únicos es más para chicos, más para adolescentes, sonores familiares. Qué pavote, pavote, un tonto. No está bueno. Encima lo hicieron como dos veces, tres, no sé cuántas veces. Claro, se repiten las escenas porque no salen bien, sí. Algunas se repiten ocho veces el beso, sí, totalmente, perfecto. Bueno, señores, quiero solamente decirle antes de bailar esto, ¿ronca sí o no? Él dice que respira fuerte, pero sí. Hay un ronquido. Sí, mal. Ah, mal. No, yo me muero. Tener una mujer al lado, en la cama, que esté... Eso, hay dos cosas. Eso y el mal aliento no aplican. No, bueno, no, no, no. Yo te digo, y uno que habla con mucha gente. Y yo digo, tengo anécdotas de aquí que me las guardo para mí, me las voy a llevar conmigo. No, de personas que tenían mal aliento en la charla. Sí, 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 pero normal. Pero no, no, está bien. No, no, no. No, yo no doy nombres. No, para mí también el aliento de la mañana es andar a verte los dientes, después nos dábamos un beso. Perfecto. Y el señor ronca, confirmado. Sí, porque duerme boca arriba. Entonces, cuando le da vuelta... Claro, los gordos... Estar toda la noche dando la vuelta, viste, que sepa. Y Verónica, ¿la llevó a nombrar otra vez? ¿Pegó un grito Verónica? No, pasa que yo no me pongo tapones en los oídos, porque como ronca, y tengo una obra en construcción enfrente... Es un quilombo, una obra en construcción. Alfonso que ronca. Estoy perdiendo mucha data de noche. Pero en ningún momento que sacás, me dijeron... Obvio, sí, sí. Hay por ahí un 4 de la mañana que... Claro, porque cuando hay el movimiento... La charla viene con el movimiento previo. El primero como que se mueve todo, y después larga. Bueno. Pero es tiempo. Yo creo que les voy a sacar más cosas. ¿Y es de dormir corrido, o a la noche ustedes...? De dormir corrido, me brota para correr. O sea, es una persona que duerme, o por ahí a la noche, hace un 4 y media, se levanta... A trotar. Heladera y chocolate. Ah, no, no, yo decía otra cosa. Heladera y chocolate. ¿Qué vale heladera? Pensé que 4 y media, dije... Aparece... Con el bombón que tiene al lado. Claro, exactamente. Va a ir a buscar chocolate con el bombón que tiene al lado, pero es increíble. ¿Y qué va a ir a la heladera? Bueno, pero... Yo duermo muy tenso, porque... Perdón, los dos son un quilombo esas parejas. Así, hay una tensión. Uno con la cosa opuesto. El señor que duerme tenso y grita, ¡Verónica! ¡Por aquí contigo! Ella arranca con... ¿Cuánto hace que están de novios oficialmente ahora? No, todavía no. ¿Todo esto? Hace un mes. ¿En un mes todo este quilombo? Sí, igual. Uno grita, ¡Verónica! Ronca, el otro se pone acá. Uno duerme tenso, la otra se tiene que levantar temprano. ¡Es un quilombo! Ella hace... Cuando ni viene, empieza a dormir, hace como movimientos muy fuertes. ¡Como que tiembla! Sí. Así. Y después, yo cuando me quiero acercar, me pega codazos. ¡Pero es tremendo! Entonces, yo me voy a un rinconcito y de repente viene y a mí me da miedo, porque no sé si me quedo así. ¡Pero es tremenda! ¿Por qué me molesta? Que él vendió el papel de romántico, de montaner, todo. Y él no sé lo romántico. Ah, ¿no es romántico? Duermo tenso. pero él dice que duerme tenso porque yo lo inhibí. O sea, que en la cama no duermen pegadito así, cucharita, apretado. No. No, no, no. Por eso necesitamos una cama más grande. Ah, uno en cada punta. Sí, sí, sí. Nos peleamos, discutimos mucho dormido. De verdad. Nos peleamos durmiendo, de verdad. Se pelearon durmiendo. Y además, después cuando nos despertamos, a mí me cuesta bastante. Ella se levanta enseguida. ¿Y usted se despierta en mal humor? No, pero me cuesta. Estoy como media hora en la cama. Le cuesta, le cuesta. Y hay algunos que se levantan. Yo soy de los que me levanto pilas. Ya estoy jodiendo apenas me levanto. Está bien. Usted no, es de los más... No, yo me quedo. Duermo un ratito más. ¿Y ella? No, ella se levanta y quiere que todo el mundo que está en la casa se levante. Pará. Vos no tenés que levantar a las nueve... Pará. Vos no tenés que levantar nueve y media de la noche... De la mañana. ¿A quién le ponés el despertador? Si me toca levantar nueve y media... ¿Nueve y media? ¿Nueve y media? Ah, no, pero... Él lo pone ocho y media para que le suene. Nueve menos cuatro. No, no, el que va apretando. ¡Ah, no! No, 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 no. ¡Ple!